Saboreo por primera y última vez la libertad antes de casarme la semana que viene, con un perfecto extraño. Al menos no es una sirvienta de por vida. ¿Sirvienta de por vida? Si yo quiero bien desayunar, mi comida he de pagar. Y los huevos debo yo buscar y una milla caminar. Con lluvia y frío aún consigo hacer una comida. Pero en mi mente, en cama, sigo caliente y dormida. ¿En serio? En serio, pero está bien. Es decir, estoy acostumbrada. ¿Y usted? Bien. Bien. Si huevos quiero desayunar, solo tengo que llamar. Como yo los quiera disfrutar, me los van a preparar. Mis pies descansan y la danza me hace compañía. Pero en realidad yo quisiera estar leyendo todo el día. Soy como tú. En serio. Tú eres igual. Queremos de una vez cambiar. Deseamos ya un sueño realizar. Ya ves, soy como tú. Tú nunca ibas a creer. Hoy me conoces y ya ves. Tan cierto es como el cielo es azul. Ya ves, soy como tú. Entonces, ¿eres cantante? No, trabajo en la penitenciaría de Madame Karl. Digo, en el emporio del vestido. Me encantan los vestidos de Madame Karl. Yo hice el que está usando. ¿Tú hiciste este? Es mi favorito. El diseño se ve tan complicado. Oh, pero no lo es. Una tela debo escoger y el diseño marcaré. Adelante, atrás lo coseré y un vestido ya tendré. Este vestido va conmigo y puedo ayudarla. Y la vida puedo imaginar sin extraños prometidos. Pero yo nunca decepcionaría a mi madre. No querría molestarla. Lo entiendo perfectamente. Soy como tú. Eso es verdad. Tú eres igual. Lo puedo ver. Nuestra responsabilidad será cumplir. Será cumplir. Hacer nuestro deber. Ya ves, soy como tú. Soy como tú. Soy como tú. Tú eres igual. Tú eres igual. Todos lo pueden comprobar. Con la verdad. Con la verdad de un corazón leal. Ya ves, soy como tú.